buscando los recursos necesarios para mejorar nuestra actuación y atendiendo que tenemos un partido muy motivante e importante para poder insisto, mejorar no lo tengo confirmado todavía ¿Cómo está Cristaldo físicamente? ¿Si está en condiciones de al menos ser una opción en el banco? No, no, no hoy está en situación de de ámbito kinésico y médico así que en ese sentido no lo vamos a tener en cuenta ellos tuvieron algunas situaciones más el gol y nosotros también tuvimos un par de situaciones no fue un partido de gran cantidad de situaciones de gol contra Vélez Alfer entonces eso es lo que tratamos de mejorar tengo que hacerle cargo de lo que me toca a mí ahora de poder, insisto construir un equipo en el corto plazo lo más rápido posible porque hay que ganar y esto se cimenta con resultados positivos pero para llegar al resultado positivo tenemos que jugar mejor ineludiblemente tenemos que jugar mejor y hoy en día hoy no estamos en una economía institucional que podemos pagar lo que nos han pedido con un montón de jugadores no lo podemos hacer yo no tengo que decir eso y esto no es en contra de nadie ¿Por qué? porque no echa por tierra la gestión al contrario la enaltece a la gestión pero a ver tampoco se puede hipotecar el club entonces creo que nadie puede ser hipócrita y decir se hizo una mala gestión por lo menos para mí no totalmente lo contrario como tampoco puedo decir yo ¿Por qué no ¿Por qué no endeudaron a el club para traer todo lo que pretendíamos? porque la verdad no quiero ser parte de ella no podemos ganar todos los partidos y todas las copas que afrontemos esa es la verdad le guste a quien le guste yo por lo menos tengo que tener la valentía y dar la cara y decirlo pero no porque no crea por supuesto que creo y mucho pero nos va a llevar el tiempo sin ningún tipo de duda nos va a llevar el tiempo y no quiere decir que no ganemos el domingo estoy hablando en tiempo de construcción y de que el equipo se ensamble con todas estas cosas que fuimos ustedes preguntando y yo comentando gracias